Fue radicada la reforma a la salud en la plaza de armas de la casa de Nariño, aquí en Bogotá. El texto de 180 páginas busca una transformación de la salud actual en el país. ¿Qué propone? José, usted estuvo leyendo el texto, cuéntenos. Jonathan y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en directo desde la plaza de Nariño, porque fue desde este lugar, la plaza de armas de la plaza de Nariño, donde durante la tarde se radicó el proyecto de reforma a la salud. Recordemos que este proyecto es uno de los proyectos bandera del mandato del presidente Gustavo Petro, pero también uno de los más criticados por parte de sus antecesores o contradictores, que cuentan o analizan que este no cuenta con las garantías suficientes para el bienestar de los colombianos. Pero hablemos un poco de los pilares fundamentales de esta reforma. Estos son la administración pública de los recursos públicos. La ministra Carolina Corcho dijo que se recuperará el manejo de los recursos públicos, pero también la atención primaria como segundo pilar. Para el tercer pilar tenemos el régimen laboral especial para los trabajadores de la salud. Y en el cuarto pilar tenemos los elementos determinantes de la salud. Para el quinto pilar tenemos el sistema público de información con acceso universal a toda la población. En el siguiente informe les contamos todos los pormenores de este evento. Se radicó durante la tarde el proyecto de reforma a la salud ante el Congreso de la República. El texto de 180 páginas y 152 artículos donde se busca modificar el sistema de salud en Colombia. El territorio de la salud estará en Chapinero, también estará en Usme, también en Bosa y Ciudad Bolívar. Pero el territorio de la salud también estará allá, en Acandí, en Capurganá, en donde desemboca el río San Juan. Según el mandatario, el sistema va a cubrir todo el territorio nacional sin excepciones, e incluir a todos los ciudadanos sin necesidad de tener un carnet de afiliación. Este sistema equilibra esas inequidades para que los recursos públicos sean manejados de manera pública, con el acompañamiento de la sociedad civil, el control social de la ciudadanía, de las organizaciones, que serán quienes cuidarán el sistema. El mandatario manifestó que uno de los objetivos de la reforma es el cierre de las brechas sociales y territoriales para lograr un sistema que beneficie a toda la ciudadanía sin distinciones sociales, económicas, culturales, regionales o de cualquier otra índole. La ADRES, allí llegarán todos los recursos de la salud, y cuando un hospital, una clínica, facturen por la atención que le han dado a uno, a una paciente, esa factura se remitirá directamente a la ADRES. Durante el evento, una mujer asistente a la plaza sufrió un desmayo, donde fue atendida por personal médico. El mandatario aprovechó la situación y aseguró que esa misma atención le llegará a todos los colombianos. Esto es lo que no pasa en Quibdó, ni en el Guaviare, ni en la Guajira. Esto es incluso lo que no pasa en un barrio del sur de Bogotá, que conocí muy bien. El jefe de Estado se refirió a la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Aseguró que esta se fortalecerá para convertirse en un pagador único. Hacemos el llamado a que con toda serenidad y tranquilidad aportemos, mejoremos. Desde el gobierno tenemos toda la disposición de escuchar todo aquello que sea para mejorar la vida de los colombianos. Destacaron que las EPS que hoy se encuentren en liquidación serán eliminadas. Y las EPS con estados financieros óptimos acogerán de manera progresiva y ordenada a sus pacientes para que no queden sin cobertura. Asimismo, se fortalecerá la nueva EPS para cubrir los territorios que por la liquidación de algunas EPS queden sin dicho agendamiento.